Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la venida Todos corrieron sin entender, marichó a plena luz del día Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son del viento, ordenadita en Argentina Martín, la voz de Rosada, el reloj que le queda acá y saluda en el chabón Tiene una copa y deja, y deja, fiesta en medio de la venida Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente Por favor, huyan de mi Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la venida Todos corrieron sin entender, marichó a plena luz del día Por favor no huyan de mi Yo soy el rey de un mundo perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!